Regreso y fíjense que Alfredo Adame volvió a hacer uno de sus escándalos y había prometido que se iba a portar bien, que no iba a hacer escándalos, pues volvió a hacer escándalos. En una conferencia de presa se presentó el abogado de Carlos Trejo y le dijo que él había sido el que no había querido enfrentarse a Carlos Trejo. Bueno, ¿ya viste el peitazo? Ay, no, no, miren nada más todo lo que pasó. Tremendo Zafarrancho volvió a protagonizar a Alfredo Adame en conocida conferencia, misma que fue interrumpida por el abogado de Carlos Trejo, quien comenzó a reclamarle al famoso por no haber acudido a la pelea que habían pactado con el cazafantasmas. Ante esto, Adame se lanzó contra el hombre. Finalmente los lograron separar y después de esto, Alfredo Adame, esto fue lo que pronunció. Escuchemos. Que la vez pasada, cuando una empresa iba a armar la pelea, llegó y se metieron y dijo que Trejo y él la armaban, es un... me estuvo donando la píldora seis meses, vendieron boletos, cuatro mil boletos, no tenían el permiso del foro 360, o sea, no tenían rentado el foro 360, no tenían los permisos de la Comisión de Boxe y Lucha de la Ciudad de México, no tenían absolutamente nada, es una farsa, este tipo es un farsante, es un tracalero, es un mentiroso, es un gato de Trejo. Y entonces, pues bueno, tarde me di cuenta, pues si no lo hubiera mandado como no tuvo desde el principio. Pero pues es un igualito Trejo. ¿A qué crees que haya venido? Y de repente vino a reventar la rueda de prensa, y de repente pues agarró y dijo que empezó a insultar y todo el rol, entonces pues me la acerqué, primero le di un jegue, le di una patada, le di un tracazo, y luego en la segunda, que siguió vociferando, me la acerqué, luego le tiró una patada, ya le había dado otra patada y otro tracazo, y le tiro la patada, y estaba yo regresando la patada, y de repente a la persona que estaba separándonos lo empuja, me empuja, y pues me tropecé con la silla y me caí. Magali dice que una de las cosas que mira a mí es que no me dejo, y yo de ella. Marco Antonio Silva. Pero si el abogado estaba en una puerta y él se vino corriendo desde la otra, ¿no? Sí. Desde donde estaba en la conferencia. Desde donde estaba. Oye, pero la novia Magali así, con la manita así en la barbilla, como no sé si impactaba, o mejor no se mete, o no sé. Ay, bueno, otra vez el drama. Este le empezó a decir que tú que no fuiste y que tienes miedo y no sé qué, y ahí se viene Alfredo a echarle bronca desde allá, ve. Viene desde el otro lado a echarle bronca al abogado. Y lo detuvieron, pero sí le dieron un aventón a Alfredo Adame y se cae y se pega contra una silla, y luego se vuelve a levantar, le da otra patada, el abogado le da unos catorrazos, se cae sobre otra silla, bueno, ha de estar súper golpeado desde la espalda. Pues sí, porque. Porque se cayó sobre la silla, ve, cuando se levanta está cojeando, quién sabe cómo le fue después de estos golpes. Ay, pues debería tener cuidado porque en una vez así se va a lastimar. ¿Verdad? Pues sí, porque. Pues es que cuando se va para atrás cae sobre el filo de la silla, en la espalda. Yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo la violencia. Tanta violencia. Estamos viendo que más violencia, ya no por favor, sea por la razón que sea. Ya vimos Will Smith en el premio Oscar y cómo ha sido condenado por sus conductas. Estamos viendo el señor este que en el periférico con un tubo le pegaba el coche de una familia. Ay, te acuerdas, ya los detuvieron. Ya, por fortuna. Por fortuna. Estamos viendo todas estas cosas y creo que está de más que un actor que se dedica al entretenimiento, pues tenga esta serie de conductas repetitivas. Pero además, mira, ha acabado con su carrera. Pues sí. Tan buen actor que es, es un galán bastante de buen ver, maduro que hacen falta en la televisión, este galán es maduro. Y ahora ya, ¿quién lo contrata con tanto lío? No, y sobre todo luego se enoja cuando uno hace comentarios que no son a su favor. Pero creo que debería revisar lo que dice el público. La gente que consumió sus telenovelas, los programas que él conducía. De verdad, la gente. Lee, Alfredo, redes sociales. Para que no digas que nosotros somos unas personas tal por cual. Porque cuando ya hablas de él, entonces él te agrede triple. Ve lo que dice la gente, el público, tu público. Claro. ¿Por qué no? Pues es que le dicen que no, que no se debe pelear así, que porque no se dedica a su carrera. Pues es lo que debería de hacer, dedicarse a su carrera. Y ya dejar los pleitos, la violencia. Y ya dejar los pleitos en paz. A ti te había prometido que ya se iba a portar bien y no lo hace. Y creo que esto lo puede llevar a acabar en algo trágico. Es lo que yo digo, porque si un día en el periférico, como el otro día que se peleó con esta gente, si ellos traen una pistola y le dan un balazo, a ver. Pues sí, ya ves, al señor que detuvieron no solo traía el tubo este, traía pistola también. Entonces ahora ya te enfrentas con gente que está fuera de sus casillas y no es el único. Entonces puede salir uno peor que él. Claro, claro. Sacan la pistola y te disparan y luego. Ahí está el chico. Y luego la novia, sea por lo que sea que esté ahí, pues nada más que le mida el asunto, ¿no? Pues que por lo menos le diga, oye, no, ¿para qué te peleas? Sí, tranquilo, vamos a llevar una vida más tranquila. Mi corazón, mi vida, no te pelees. Pero fíjate. Pero fíjate. Unshotwriter, ¿no? Gracias.